Yo viajé con mis compañeros, o sea, mis compañeros, yo les dejamos, llegamos ayer, yo solo me quedé, yo soy el único imperado, radicado acá en el imperado, y los otros son de capital, ahora hay unos, no me acuerdo cuántos quedaron en el hotel, que ya estaban haciendo también cuarentena, y creo que vienen ahora para este, el tren, por ahí más o menos hay un vuelo que sale de usuario a Buenos Aires, y ahí ya, y después los otros están esperando el resultado del hisopado que se hicieron antes de ayer, Acá sí estamos haciendo el lamento, acá ya me trajeron que estoy en una cabaña solo, 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 estoy esperando que me vengan a hacer el hisopado, o no sé si me van a hacer un pez, o me van a quitar un poquito de sangre para ver que, este fue otra cosa, y que estuve, ya estuve muy, muy, ya digamos, cerca de la muerte, en el sentido mío, para mí, mi persona, te quiero decir que lo que yo viví, estuve en, sí, estuve en pasito del otro lado, ya, siempre estuve en la muerte, siempre estuve en la muerte, siempre estuve en la muerte, de la forma que me ha dado a mí, ahora entiendo por qué la persona cuando, eh, necesita respirador, entiendo muy bien por qué necesita respirador, por la falta de, de aire, que ese es el momento donde que, creo yo, que le termina de, ahí, en mi cucheta donde estuve, que, es como que, es como que el aire te quema, y te obliga a que no deje de respirar, porque, cuando más respirar el aire, vas firmando, y, es como que te van cortando, toda esa vida respiratoria, que, que va al yema, y después sentarla en los pulmones, y ese, creo yo, que es un momento donde, que una persona necesita un respirador, y, y bueno, si se afasa, se afasa, todo, creo que la, eh, mi cuerpo desistió, y, bueno, eh, fue un momento traumático, porque, tuve un momento donde, que perdí el conocimiento, no hay tanto yo que, ya no creo que dejé de respirar, no sé, yo no me acuerdo muy bien, que hay personas que me molestan, que, que soy yo de, de esta enfermedad, de las, de las personas, eh, que están trabajando, eh, como los policías, los de sanidad, los de salud pública, todo, que, que no es solo acá, en, en, en Corriente, que no es solo en Chaco, es en todo el país, que, 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 que yo pasé que era de Ushuaia, después de Buenos Aires, después, este, lo que es de Río, toda esa zona, todos están así, estrictos, no es solo, acá en Corriente, no es solo en, en Chaco, es en todo el lado, en todo el lado, te exigen que, porque es una enfermedad, una enfermedad, una enfermedad que, a lo mejor, a vos tragaras de una forma, pero a los que están, a tus seres queridos, le tragaras de otra forma, y lo vas a terminar matando, hay que ser consciente de la enfermedad.